Hey Yao, ya tu sabes quienes somos, no hace falta presentación, solo hace falta decir las cosas como son Nosotros nos hemos fajado y nos hemos jodido, rapiando en las plazas, rapiando en el caserío, pero esto dice así Yao, Tony Strix en la casa otra vez Como son Maxi, please? Ya Me puse pa' los míos entonces, mucha gente dijo que nunca me conoce, que no sabe de quien en realidad nosotros tenemos las clases Porque el diccionario se ha convertido en nuestros dioses, cada vez que yo tiro hace falta una vez más Volver a avanzar, volver a tropezar, hay cosas que al final no suelen siempre lamentar, pero tú decides de cómo te vas a levantar Pero como en esta vida todo es cuestión de azar, pero mientras tanto brillo como Tony Gestar, buscando solo en mi soledad gestar Porque aprendí que en esta vida no todo el mundo te la va a dar, por eso es que aprendí que tantas cosas La vida que es hermosa nunca ha sido vanitosa, en esta rima yo creo que ella es exitosa y más de uno dice por ahí que no jugamos cosas Hace falta decir cosas ya más claras, ser reales con los que tienen la pierda pintada No hace falta ser doble cara, porque al final de todo en esta vida siempre es exagerada Todo el cuento que se cuenta no es lo mismo que se cree, porque al final de todo en esta vida es cuestión de fe Creer en un sueño y también poderlo hacer, en esta vida solamente hay que volver a intentar lo que se sabe Brillar por lo que en realidad muchos de ustedes no esperan que hoy en día graben, que sigan para adelante Todos los deportistas que le me dan de una vez todos en esta pista Me puse pa' lo mío, entonces dime cómo es que hacer, al final de todo en esta vida el sol siempre suele resplandecer Porque no hay atardecer que se suele oscurecer sin antes saber que en realidad la luz siempre ella pega Y aquí todo el mundo sabe que el barco ya se navega, aquí nadie se entrega Somos reales hasta la última capacidad de lo que en realidad la tormenta alberga Ya tú sabes quiénes somos los reales con los reales 007 Tony Stree, díselo Rautec, díselo Bayal, díselo Drop Ya tú sabes, avanzando Gracias